Para que amamos tanto en la vida, siempre a cabo, todo se quiere ver El amor siempre es más bonito, porque la siguiente va a llegar la muerte Entre un nacido pareja, curatos y amor eterno Hoy pronto llegue el olvido, mi amor a la vida se le va primero Por eso amor yo te pido, cuando llegues mi sueño No me pongas flor y blanca, y te revistas de negro Tú quieres llorar que estoy vivo, llena mis cambios de beso Porque llanto, silencio, 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 silencio Ándame intensamente, conciénteme los caprichos Que llego con esas locuras, y que mi amor es tu suerte Que no hay que empezar, que habéis perdido ese tiempo Porque no entras los sueños, lleno el olvido, y con el que pierdo Por eso amor yo te pido, cuando llegues mi sueño No me pongas flor y blanca, y te revistas de negro Quieres llorar que estoy vivo, lleno mis cambios de beso Porque llanto, silencio, 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 silencio Después de muerto